Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 35 ¿Cómo el gran Montezuma nos envió otros embajadores con un presente de oro y mantas y lo que dijeron a Cortés y lo que él les respondió? Ya estábamos de partida para ir nuestro camino a México, vinieron ante Cortés cuatro principales mexicanos que envió Montezuma y trajeron un presente de oro y mantas y después de hecho su acato, como lo tenían de costumbre, dijeron Malinche, este presente te envía nuestro señor el gran Montezuma y dice que le pesa mucho por el trabajo que habéis pasado en venir de tan lejanas tierras a verle y que ya te ha enviado decir otra vez que te dará mucho oro y plata y chalchihuis en tributo para vuestro emperador y para vos y los demás teules que traéis y que no vengas a México y ahora nuevamente te pide por merced que no pases de aquí adelante sino que te vuelvas por donde viniste que él te promete enviar al puerto mucha cantidad de oro y plata y ricas piedras para ese brosto rey y para ti y para cada uno de tus hermanos porque ir a México es excusada tu entrada dentro que todos sus vasallos están puestos en armas para no os dejar entrar y demás de esto que no tenía camino sino muy angosto ni bastimentos que comiésemos y dijo otras muchas razones e inconvenientes para que no pasásemos de allí y cortés con mucho amor abrazó a los mensajeros puesto que le pesó de la embajada y recibió el presente y le respondió que se maravillaba del señor montezuma habiéndose dado por nuestro amigo y siendo tan gran señor tener tantas mudanzas que unas veces dice uno y otras envía a mandar al contrario y que en cuanto a lo que dice quedará el oro para nuestro señor el emperador y para nosotros que se lo tiene en merced y por aquello que ahora le envía que en buenas obras se lo pagará al tiempo andando y que si le parecerá bien que estando tan cerca de su ciudad será bueno volvernos del camino sin hacer aquello que nuestro señor nos manda y después que lo haya entendido si no le estuviera bien nuestra estada en la ciudad que nos volveremos por donde vinimos y cuanto a lo que dice que no tiene comida sino muy poco y que no nos podremos sustentar que somos hombres que con poca cosa que comemos nos pasamos y que ya vamos camino de su ciudad que haya por bien nuestra ida y luego en despallanto los mensajeros comenzamos a caminar para México y como nos habían dicho y avisado los de Huaxozingo y los de Chalco que montezuma había tenido pláticas con sus ídolos y papas que si nos dejaría entrar en México o si nos daría guerra y todos sus papas le respondieron que decía su huichilobos que nos dejase entrar que alguien nos podrá matar según dicho tengo otras veces en el capítulo que de ello se habla y como somos hombres y temíamos la muerte no dejábamos de pensar en ello y como aquella tierra es muy poblada íbamos siempre caminando muy chicas jornadas y encomendándonos a Dios y a su bendita madre fuimos a dormir a un pueblo que se dice Ictapalatengo que está la mitad de las casas en el agua y la mitad en tierra firme donde está una serrezuela y ahora está a una venta que allí tuvimos bien de cenar dejemos esto y volvamos al gran monte Zuma que como llegaron sus mensajeros y oyó la respuesta que el corte le envió luego acordó de enviar a su sobrino que se decía Kakamatsin señor de Tiscuco con muy gran Fausto a dar el bienvenido a Cortés y a todos nosotros y como siempre teníamos de costumbre de tener velas y corredores del campo vino uno de nuestros corredores a avisar que venían por el camino muy gran copia de mexicanos de paz y que al parecer venían de ricas mantas vestidos y entonces cuando esto pasó era muy de mañana y queríamos caminar y Cortés nos dijo que repasáramos en nuestras posadas hasta ver qué cosa era y en aquel instante vinieron cuatro principales y hacen a Cortés gran reverencia y le dicen que allí cerca viene Kakamatsin gran señor de Tiscuco sobrino del gran Montezuma y que nos pide por merced que aguardemos hasta que venga y no tardó mucho porque luego llegó con el mayor Fausto y grandeza que ningún señor de los mexicanos habíamos visto traer porque venían andas muy ricas labradas de plumas verdes y mucha argentería y otras ricas pedrerías engastadas en arboledas de oro que en ellas traía hechas de oro muy fino y traían las andas a cuestas ocho principales y todos según decían eran señores de pueblos ya que llegaron cerca del aposento donde estaba Cortés le ayudaron a salir de las andas y le barrieron el suelo y le quitaban las pajas por donde había de pasar y desde que llegaron a nuestro capitán le hicieron grande acato y el Kakamatsin le dijo Malinche aquí venimos yo y estos señores a servirte y hacerte dar todo lo que tú hubieres menester para ti y tus compañeros y meteros en vuestras casas que es nuestra ciudad porque así nos ha mandado por nuestro señor el gran Montezuma y dice que le perdones porque él mismo no viene a lo que nosotros venimos y porque está mal dispuesto lo deja y no por falta de buena voluntad que os tiene y cuando nuestro capitán y todos nosotros vimos tanto aparato y majestad como traían aquellos caciques especialmente el sobrino de Montezuma lo tuvimos por gran cosa y platicamos entre nosotros que cuando aquel cacique traía tanto triunfo que haría el gran Montezuma y como él Kakamatsin pudo dicho su razonamiento Cortés le abrazó y le hizo muchas caricias a él y a todos los más principales y le dio tres piedras que se llaman margaritas que tienen dentro de sí muchas pinturas de diversos colores y a los demás principales se les dio diamantes azules y les dijo que se lo tenía en merced y que cuando pagaría el señor Montezuma las mercedes que cada día nos hace y acabada la plática luego nos partimos y como habían venido aquellos caciques que dicho tengo traían mucha gente consigo y de otros muchos pueblos que están en aquella comarca que salían a vernos todos los caminos estaban llenos de ellos que no podíamos andar y los mismos caciques decían a sus vasallos que hiciesen lugar y que mirasen que éramos teules que si no hacían lugar nos enojaríamos con ellos y por estas palabras que les decían nos desembarazaron el camino y fuimos a dormir a otro pueblo que está poblado en la laguna que me parece que se dice mezquique y que después se puso nombre Venezuela y tenía tantas torres y grandes cúes que blanqueaban y el cacique de él y principales nos hicieron mucha honra y dieron a Cortés un presente de oro y mantas ricas que valdría el oro cuatrocientos pesos y nuestro Cortés les dio muchas gracias por ello y allí se les declaró las cosas tocante a nuestra santa fe como hacíamos en todos los pueblos por donde veníamos y según pareció aquellos de aquel pueblo estaban muy mal con Montezuma de muchos agravios que les había hecho y se quejaron de él y Cortés les dijo que Presto se remediaría y que ahora llegaríamos a México si Dios fuese servido y entenderían ello y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Estapalapa y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México nos quedamos admirados y decíamos que parecía las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua y todos de cal y canto y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente pues desde que llegamos cerca de Estapalapa ver la grandeza de otros caciques que nos salieron a recibir que fue el señor de aquel pueblo que se decía Coadlavaca y el señor de Culoacán que entrambos eran deudos muy cercanos de Montezuma y después que entramos en aquella ciudad de Estapalapa de la manera de los palacios donde nos aposentaron de cuán grandes y bien labrados eran de cantería muy prima y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos con grandes patrios y cuartos cosas muy de ver y entoldados con paramentos de algodón después de bien visto todo aquello fuimos a la huerta y jardín que fue cosa muy admirable verlo y pasearlo que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía y andenes llenos de rosas y flores y muchos frutales y rosales de la tierra y un estanque de agua dulce y otra cosa de ver que podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que tenían hecha sin saltar en tierra y todo muy encalado y lucido de muchas maneras de piedras y pinturas en ellas que había harto que ponderar y de las aves de muchas diversidades israeleas que entraban en el estanque y digo otra vez lo que estuve mirando que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas porque en aquel tiempo no había Perú ni memoria de él y ahora todo está por el suelo perdido que no hay cosa pasemos adelante y diré como trajeron un presente de oro los caciques de aquella ciudad y los de Cuyoacán que valía sobre dos mil pesos y Cortés les dio muchas gracias por ello y les mostró grande amor y se les dijo con nuestras lenguas las cosas tocantes a nuestra santa fe fin del capítulo 35